Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos la marca McLaren va a volver a la 24 horas del EMAX y más exactamente al World Endurance Championship con el 720S GT3 EVO y bueno, como sabemos la firma automotriz británica Domicilada and Walking es la última que se suma al World Endurance Championship en este caso en la nueva categoría LM GT3 con dos ejemplares de su modelo GT3 que va a gestionar el equipo United Autosport de Zac Brown precisamente el CEO de la marca con cuartel general Domicilada and Walking y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de unos años convulsos, Le Mans parece estar viviendo una nueva edad dorada con la nueva era de los coches Hypercar que llevó una gran cantidad de marcas automotrices a sumarse a la competencia con su propio coche prototipo la última fue precisamente la también británica Aston Martin con el Valkyrie que va a competir en 2025 junto con el equipo Heart of Racing y bueno, sin embargo, tampoco se puede olvidar la revolución que está ocurriendo dentro de sus categorías inferiores donde el World Endurance Championship o ZWEC adoptará a los actuales y polivalentes GT3 como la nueva categoría reina de los GT3 despidiéndose de esa manera de los coches GT3 y bueno y es aquí donde se está encontrando nuevas incorporaciones con una nueva y célebre marca automotriz anunciando su regreso a la ya centenaria competencia resistencia ya que Le Mans, o sea, ya que la marca McLaren anunció su plan para competir en el World Endurance Championship a partir de la temporada siguiente con su nuevo McLaren modelo 720S GT3 EVO que va a participar en la nueva categoría LM GT3 a partir de la siguiente temporada viene la primera división de los GT en el World Endurance Championship y bueno, lo hará de la mano de un equipo bastante vinculado con McLaren se llama United Autosport el equipo del mimísimo Zach Brown en resistencia desde hace muchos años con éxitos en el World Endurance Championship y hasta una victoria en las 24 horas de Le Mans en 2020 con el que el mimísimo Fernando Alonso y Lando Norris se estrenaron en 2018 en la versión 2018 de las 24 horas de Daytona bueno, y cabe mencionar que Alonso ganaría un año después en 2019 en las 24 horas de Daytona pero no con United Autosport sino que con Cadillac precisamente bueno, ahora este equipo estadounidense se va a encargar de poner en pista dos McLaren modelos 720S GT3 EVO que van a marcar el regreso de McLaren a las 24 horas de Le Mans desde sus exitosos años 1990 con el ya icónico F1 GTR con el que la firma automotriz inglesa de Walking obtuvo la victoria absoluta a las 24 horas de Le Mans en su versión de 1995 y se transformó con ella en la primera marca automotriz que conseguía la famosa triple corona del automovilismo que ganó no solamente las 24 horas de Le Mans también ganó las 500 millas de Indianapolis y el gran premio Mónaco a la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao